¿Cómo hago apartamento ahí? ¿Cuánto apartamento me cabe en ese terreno? ¿Cuál sería el metraje que debieran tener cada uno? ¿Cómo yo puedo lograr mejor utilidad financiera? Esa es la palabra. Queremos hacer un apartamento para rentar. Y queremos buscar la manera realmente de hacer, como quemar dinero. Tener un poquito de dinero en el banco, muy poco, y queremos invertirlo como para venir a mi país. Me he pasado muchísimos años trabajando en Europa, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, y ya quiero como que volver a mi país. Quiero volver a República Dominicana, quiero volver a Santiago, a Puerto Plata, a Barahona, quiero volver a Tomayor, a San Juan, quiero volver. Pero no puedo, porque necesito, de una manera u otra, tener algo que me produzca dinero sin yo tener como que trabajar, sin yo tener que estar encima de eso. Y se me coge la idea de hacer un apartamento para rentar, o un apartamento para vender. Y comienzo a pensar en ese terreno que tenían mis padres, en ese terreno que tenían mis abuelos, en ese terreno que yo heredé, o comienzo a buscar, veo oportunidades de terreno que quizás puedo comprar. Y ahí me comienza la cabeza a decir, esto puede ser una posibilidad. Y dentro de esa posibilidad, yo quiero saber cómo hago apartamento ahí. ¿Cuántos apartamentos me caben en ese terreno? ¿Cuál sería el metraje que debieran tener cada uno? ¿Cómo yo puedo lograr mejor utilidad financiera? Dice la palabra. A mí no me interesa que el dinero me venga de apartamento de uno, de una habitación, de dos o de tres. A mí no me interesa que venga de un local comercial, o de alquiler de un parqueo, o de alquiler de una piscina. A mí lo que me interesa es que mensualmente yo pueda conseguir más dinero de lo normal para poder vivir en paz. Para eso, hoy vamos a hablar de muchas cosas que van a ayudar a duplicar la rentabilidad. Muchas veces yo, cuando hago una evaluación en el terreno, lo que estoy buscando es la manera de gastar menos, de gastar menos y de rentar más caro. Calderón, ¿y cómo yo hago eso? Vamos a llevarlo al punto de vista financiero. Si yo construyo, si en mi terreno solamente me caben cuatro apartamentos, porque el terreno es un terreno pequeño y no me caben más apartamentos, pues yo estoy obligado a pensar que solamente puedo rentar cuatro apartamentos. Y si cada apartamento se me renta en 15 mil, en 20 mil pesos, bueno, pues yo voy a tener mensualmente una utilidad de 80 mil pesos. Porque además son cuatro y están a 20 cada uno. No puedo pasar de ahí. Ok, si yo me pongo a analizar el mercado de la zona, si yo me pongo a analizar el barrio de la zona, me doy cuenta como que no todos los apartamentos de la zona donde voy a desarrollar quizás están amueblados. Quizás no tienen cama, no tienen la cocina, no tienen sala comedor, no tienen todo amueblado. Y me doy cuenta que si yo soy el único de mi barrio, de mi pueblo que sí tiene apartamentos completos amueblados, pues lo puedo rentar más caro. Y lo que estoy haciendo es un upselling de lo que ya tenía. Me doy cuenta que yo voy a amueblar un apartamento de esos en 5 mil dólares y por 5 mil dólares o por 6 mil dólares lo voy a rentar al doble de lo que yo lo estaba rentando vacío. Y uno dice, ¿cómo vas? A mí un apartamento nunca me va a costar 6 mil dólares. Pues por el simple hecho de amueblarlo y por el simple hecho que soy el único en la zona, el único en el barrio, el único en esas ocho calles, o me pagan lo que yo pido o aquí apartamentos amueblados no van a tener. Y mientras yo pueda monopolizar el mercado, yo voy para arriba. Yo voy a subir el precio para arriba. Porque las personas humanamente, ¿por qué rentan? Rentan en esa ubicación donde están mis trajeros no porque realmente tienen familia ahí, cerca de la zona, tienen historia ahí, tienen 40 años viendo por ahí, tienen el colegio de niños cerca, tienen negocios cerca, trabajan cerca. Hay cosas que lo atan y por eso, si estamos en Santiago, no le funciona un apartamento amueblado en de jabón. Si estamos en Barahona, no le funciona un apartamento amueblado en Santo Domingo. Le funciona en Barahona, le funciona en Santiago o en mi pueblo. Entonces yo tengo que tener mucho ojo y hacer una radiografía de lo que me está pasando alrededor para yo darme cuenta si yo soy el único. Si yo soy el único, una forma de duplicar es coger parte de la inversión y amueblar los apartamentos. Tanto, ojo, para el nicho criollo, los que viven ahí, como para el nicho que viene de fuera. Entonces eso es un tema muy importante porque si lo analizamos financieramente hablando, al final el dinero no me interesa. Y lo que estaba alquilando en 20, quizá ahora lo voy a alquilar en 40, utilizando los mismos apartamentos. En vez de yo hacer 8 apartamentos para darme 40, pues yo hago 4 apartamentos, lo amuevo con menos, estoy gastando la mente de tener más rentabilidad. Entonces así sí funciona. Me doy a entender, pero antes no lo veíamos. Siempre va a haber nichos de mercado que estén buscando esa necesidad. Otro punto importante es el concepto de Troya, por ejemplo. No todos podemos tener un apartamento y una casa en la playa. El 80% de las personas que están allá afuera desearíamos desde que nacemos. Y decimos, ah, yo quisiera tener un penjado y también tener como que una villa en la playa. Pero es imposible. Nos cuesta tanto esfuerzo comprar primero que quizá la fuerza nos va a dar para el segundo. Otro sí. Yo sabiendo eso, sabiendo que eso es un caramelo que disfruta el mercado, pues yo puedo también hacer un upselling y ganar más. Como si yo voy a hacer un trajero un poquito más grande, yo voy a hacer un proyecto de apartamento donde yo tengo 40 apartamentos. Pues entonces en los 40 apartamentos yo voy a también a ofertar un regalo. Y le digo, todas las personas que renten un apartamento aquí, o que me compren un apartamento aquí, tienen derecho, son co-dueños de una villa frente al mar en Puerto Plata. De una villa frente al mar en su ciudad. Y lo que estoy haciendo es que dentro del costo de las 40 unidades, le estoy sacando un 5% a cada uno para poder hacer una villa frente al mar. Y como yo sé que los que están atrás de eso, de tener su apartamento y una vez al año ir a esa villa y sentirse dueño, porque es gratis, pues lo compran. Entonces lo que estoy haciendo realmente es un concepto que se llama una miopía de valor. Una miopía de valor no es que la villa le pertenece a ninguno de los 40, le pertenece a todo, pero de forma individual nunca la iban a poder tener. Entonces yo en mi presupuesto de mi proyecto calculo, bueno, mi torre me va a costar 10 pesos, la villa me va a costar 1, redondeo 11 y divido 11 entre 40 apartamentos. Y así cada uno tiene lo que emocionalmente querían. Y cuando me van a rentar, lógicamente que me van a rentar a mí, o me van a comprar a mí, porque soy el único en el mercado que no está pensando como que en mí, sino estoy pensando como que en ellos. En la medida que yo me olvido de mis gustos, como dueño del negocio, y ayudo a los demás, ellos, pues entonces pagan por ese valor. Y si lo ayudo más, pues pagan más. Entonces, el yo tener mucha sensibilidad con lo que le cae incertidumbre a ellos, es lo que me va a dar la oportunidad de poder hacer un gran negocio. Y me doy cuenta que por una pequeña villa que hice, pues le estoy sacando el doble a los apartamentos. Entonces ellos los pagan como que contentos, porque cuando van a buscar en el mercado, una oción parecida como que no hay. Ok, una de las cosas también que ayuda mucho con el tema de duplicar la rentabilidad es el ego. Todos tenemos ego. Ustedes lo tienen, yo lo tengo, es algo normal. En la medida que yo puedo meter esa gota emocional en el maicen del proyecto, yo puedo ganar más. Si yo tengo un terreno en Nicaragua, o lo tengo en Panamá, o lo tengo en Costa Rica, en Puerto Rico, donde lo tenga, principalmente en las ciudades que son en proceso de desarrollo, me voy a dar cuenta que hay cierta tipología de apartamentos que son escasos. Si yo salgo a la ciudad y quiero comprar un apartamento de dos pisos, por dentro, solamente voy a encontrar los penthouses. Pero, ¿qué pasa si hacemos un edificio de apartamentos en donde todos los apartamentos tienen dos pisos? En donde cuando yo compro mi apartamento, yo tengo una doble altura, y tengo la habitación arriba y la de esas sociales abajo. Pero todo ese cristal está de frente hacia la vista de la montaña. O todo ese cristal está de frente hacia el mar. Yo estoy utilizando los mismos 100 metros cuadrados, 50 arriba, 50 abajo. Pero el diseño, la estructuración del concepto abierto, genera una miopía de valor. Lo que hablaba un momentico. Entonces, por el tema de ego, ven el apartamento, ven que nadie lo tiene en Barahona, que nadie lo tiene en Santiago, que nadie lo tiene en Puerto Plata. Y si me doy cuenta que esa tipología no existe en mi ciudad, en mi pueblo, pues es un momento para poder tomar una cosa. Y lógicamente, cuando las personas van a rentar o van a comprar, llevan a su mamá o llevan a su esposa a elegir. Y ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Si de los 10, Calderón es el único que tiene apartamentos de dos pisos, o en Calderón por dentro, concepto abierto, que nadie lo tiene por un tema de ego, a no, yo quiero. Y están dispuestos a comprar como un poco más. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Y nos compran apartamentos, como yo hice en muchos videos, y no han ni siquiera entrado y se paran en su doble altura, te hacen una foto por WhatsApp, para mandársela a su grupo de familia en WhatsApp. Lo que es más importante para ellos, que su familia sepa, que el mundo sepa que ellos sí pudieron. Y por eso compran. La ponen en Instagram, la ponen en TikTok, la ponen. El comunicar que ellos pudieron, le eleva el nivel emocional y le eleva la calidad de vida. No están pensando en metro. No están pensando en materiales caros. Lo que están pensando en un diseño, ellos son los únicos. Muchas de las marcas de ropa que hemos visto, han subido el upselling porque son piezas únicas. Muchas joyerías es por piezas únicas. Al momento que yo, lo que estoy vendiendo es un commodity, lo tiene cualquiera, pierde valor. Automáticamente pierde valor. Entonces, yo tengo que entender eso. Cuando yo salgo al mercado, hacer un proyecto, veo un terreno, lo primero que estoy analizando es el entorno que yo tengo alrededor, que yo tengo para saber cuál es la debilidad del entorno, del barrio, de la zona, para saber qué yo puedo hacer aquí. Y en función de ese nicho de mercado, entonces, duplicar la rentabilidad. En este punto, es muy importante entender que para muchos, para muchos nichos de mercado, el tiempo es sumamente relevante. El tiempo a veces, para muchos de los que están comprando, principalmente esta nueva generación, es mucho más eficiente, es mucho más valoroso que el dinero. No todo es así, pero existe. Entonces, si en ese pequeño edificio de apartamento, parte de los elementos de valor que estoy entregando son cosas como que tiene un gimnasio, o que tiene una terraza, o que tiene un coworking, pues lógicamente, para muchos van a levantar la mano, yo quiero. Porque si en mi edificio, yo tengo un salón de coworking, en donde yo puedo vivir arriba, y trabajar abajo, me eliminé el gasto de la gasolina. Si puedo vivir arriba, me eliminé las dos horas, que perdemos en ir y regresar. Y lo que estamos regalando, a través de este tejido de valor, es más años de vida a la persona que me va a rentar, o a la persona que me va a comprar. Si me voy al nicho, no criollo, sino a lo internacional, pues también le ayuda. Porque entonces también el edificio tiene el internet más rápido que tiene la zona. Pero también el edificio tiene una área que es amigable como para los perros y para los gatos. Pero también el edificio es amigable para los temas de motor lobby, con el tema de los Uber o de los taxis. Pero también el edificio es muy seguro. Pero también tiene un yacuzzi en el cima. Entonces, le estoy agregando al concepto de apartamento, muchas aristas, muchos elementos pequeñitos, que le están bajando la cantidad de tiempo que consumen cuando salen a la calle. Si yo estoy consciente que el valor para ello es el tiempo, como yo en mi edificio bajo el tiempo, agregándole los elementos, uniéndolo en un mismo. Entonces, ahí lógicamente, cuando ese mercado va a buscar el entorno, pues no encuentra. No encuentra nada que pensó en ello. Y lo que van a responder es con más dinero. Y ahí podemos también duplicar la renta. Ok, otro punto importante son los nichos pequeñitos. Antes, el error que teníamos es que íbamos a ver un apartamento, íbamos a ver un terreno y decíamos, ah, pero Calderón, yo veo que aquí en la zona de Punta Cana o yo veo que aquí en la zona de Samaná o yo veo que aquí en la zona de cualquiera, todos están haciendo apartamentos de tres habitaciones. Pues yo voy a hacer lo mismo. Y automáticamente hacíamos lo mismo como empezábamos a competir. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay muchos nichos de mercado que son muy específicos. Voy a poner un caso. Nosotros hay un caso en Samaná. Estuvimos evaluando una estructura. En Samaná, en la Galera y en esa zona, prácticamente ya hay de todo. Pero había nichos de mercado que todavía aún no habían sido atendidos. Cuando yo me sentaba en un aeropuerto a esperar, a hacer mi análisis, me daba cuenta que el 3%, el 2.1% de los que llegaban al país, venían con un familiar como que en cierra de edad. Venían con un familiar que tenía una deficiencia, ya sea que nació así o hasta de un accidente. O ya venían con los padres que tenían cierta edad y tenían que andar en cierra de edad. Y había un 3% que tenía esa situación. Humanamente y conscientemente yo sé lo que es. En mi familia hay personas muy cercanas a mí y que quiero muchísimo que tienen esa condición. Y yo puedo entender a profundidad lo que es el valor para ellos. Cuando vienen de vacaciones y vienen 15 y vienen 20 personas, darían lo que fuera para que ese único familiar que tiene la discapacidad, ya sea por edad, por un accidente, pudiera participar para la actividad de Navidad sin necesidad de ayuda. Pudiera entrar a la piscina, pudiera salir al parque, pudiera, pudiera, pudiera. Pero cuando van a buscar villa para rentar, como que ninguna tienen eso. Todas son basadas en la mayoría, en la masiva. Todas son escaleras. Entonces, cuando entran en el apartamento es incómodo entrar a un baño porque en el baño en vez de poner la escalera de 70 centímetros, la puerta de 70 centímetros como siempre se la ponen, había que ponerla de 1 a 10. Y en 1 a 10 él sí puede entrar. Cuando voy a hacer calor en vez de que no le voy a hacer rampa con una inclinación de 8 por ciento de manera que sea fácil subir pero también sea fácil bajar. Cuando hago a la piscina hago toda la circulación de la parte social con esa facilidad. Cuando voy a entrar a la habitación que él también se pueda. Y lo que estoy haciendo es que al final entendiendo el valor de ese nicho de mercado y entendiendo que no hay nadie en Samaná que lo esté cubriendo, pues comienzo a ser yo la única villa familiar que sí es hiper amigable para discapacitado. Y lo que hice fue que le agregué al presupuesto de la villa si me contó un peso le agregué 0.01 en esas cositas y ahora la puedo alquilar doble. Y ven como ahora con una mínima inversión pues yo puedo subir el upselling. Ellos se sienten muy contentos ellos la pasan fenomenal en ese día los padres en la pasan navidad y nosotros cobramos más pensando en ello ayudando a ello pues nos ayudamos como que nosotros mismos. Y eso se trata de la rentabilidad. Nunca se trató del egoísmo. Lo que pasaba antes es que nosotros decíamos yo en mi familia no tengo a nadie menos válido ¿para qué yo voy a hacer eso? Y no me di cuenta que sí hay gente que necesita valora y paga en el público guiollo y en el público internacional. En los últimos años por el aeropuerto de Punta Cana han pasado más de 2 millones tú dirías. Si yo calculo 2 millones y lo multiplico por el 0.3% estamos hablando de cientos de gente por el mismo caso. Sin embargo yo además tengo una villa. Y ahí es donde yo entiendo donde puede encontrar mi mercado. Ahora si no lo hago ya sé que voy a convertir con las 200 opciones más que hay en internet. Yo tengo que ser como que único relevante importante para ese mercado. Siempre que financieramente toco adres pues lo vamos a usar. Otro de los puntos importantes es que por un lado estamos viendo como hacer que el producto sea más deseable. Estamos viendo como lo podemos rentar más caro gastando menos. Pero también hay una genería en la inversa. ¿Cómo yo hago Calderón que me salga como que más barato? Yo he hablado mucho del tema de cómo me sale más barato pero hay algunas condiciones muy específicas que voy a mencionar ahora que me ayudan. Cuando yo voy a comprar materiales si yo voy a comprar un millón de pesos en materiales no voy a tener como que tanta oportunidad ahí. No me voy a tener tanta comisión porque lógicamente un millón de pesos es un monto muy manejado en los fajeteros. Pero si yo voy a comprar 50 millones de pesos en material todos los fajeteros se van a matar para que Calderón lleve esa cuenta hacia allá. Todos se van a matar por dame una comisión hacia atrás para que esa compra vaya al suplidor 1 al suplidor 2 al suplidor 3 al suplidor 4. Entonces uno dice Calderón pero es que yo no tengo 50 millones pero lo que sí tengo es como que tiempo y cuando voy a construir mi solar me doy cuenta que a la misma par mía por coincidencia están construyendo aquí están construyendo aquí están construyendo aquí y están varios construyendo. Entonces ¿qué hago? Me reúno con todo lo que están construyendo converso esto y le explico miren si cada uno de nosotros vamos de manera independiente a comprar un millón o dos de material no vamos a recibir ventaja pero si nos unificamos si nos unimos si hacemos un concepto de manada y uno aboga y va y compra el material de todo pues todos si vamos a tener un beneficio de todo lo único que hice fue tiempo organizar no en todos los casos eso se da se da muy poco yo estoy consciente de eso pero nosotros solo es que tenemos que tener los ojos muy claros para darnos cuenta y aprovechar esa oportunidad porque por un lado subimos la deseabilidad y por otro lado bajamos el precio ok en cuanto al tema rentabilidad hay muchos nichos y uno de los principales nichos que yo veo muy prudente es el tema de las mujeres las mujeres todas humanamente tienen una gota emocional más alta que nosotros y lógicamente cuando podemos escrutarla a ella cuando podemos pensar en ella no quiere decir que cosas le ayudan a ella todas o la gran mayoría siempre luchan o siempre se esmeran o siempre buscan la manera de verse bien de verse bien en la ropa de verse bien en la salud de comer saludable en cierta edad pero también siempre tienen la manera de hacer ejercicio de adelgazar de mantenerse bien si mi edificio ayuda de forma natural a que ellas fueran baja de peso pues le estoy regalando a ella la oportunidad de más tiempo de vida le estoy regalando a ella la oportunidad de que realmente se sientan cómodas de que le suba eso es la autoestima y de lo principal en que eso no le cueste tiempo ni dinero si yo sé esto como yo puedo desarrollar no un edificio de apartamento con un gimnasio no porque el gimnasio nunca lo van a usar o lo van a usar muy poco es que yo toda la circulación del edificio la maneje de forma redonda entendemos siempre el edificio como una forma acordada pero yo lo hago de forma redonda la circulación que va a pasar para yo llegar a su apartamento o dentro del apartamento para yo llegar de un punto a otro le va a ayudar a que puedan desarrollarse entonces yo puedo inducir yo puedo inducir como ellas tengan que caminar como tengan que circular como tengan que llegar a un punto a otro y esto le ayuda a registrar Calderón pero es un punto que ya lo hemos visto Calderón pero que la escalera cansan porque yo no puedo subir cada cinco pisos de calera no si yo porque la escalera cansan cansan porque estoy subiendo 16 calones de una lógico que cansa pero si la escalera yo voy subiendo de 3 en 3 porque es un tema radial de 3 en 3 de 3 en 3 hoy subo de 3 mañana pasado y en un mes y en un año y en 10 lo que estoy insinuando al ejercicio si yo puedo transmitir esto y mi oferta de valor muchas de las mujeres de las niñas de las jóvenes que puedan entender eso no yo prefiero un apartamento aquí que en el de al lado que me está ayudando quizá nosotros como hombres vemos eso como relevante o los niños o los ancianos pero si tiene un valor entonces ahí hago un nicho de apartamento para mujeres deportistas eso no quiere decir que también tenga un gimnasio o que tenga un roof o que tenga pero todo acondiciono a ellas no a mí hay un concepto también que nos va a ayudar otra de las cosas que son de mucho valor para el mercado que va a rentar es que tan seguro es que tan seguro yo me siento muchas veces cuando estamos fuera del país que no vamos solamente tenemos el sentido de la seguridad por la prensa amarillista que hay la prensa amarillista dice que aquí está la delincuencia así que están los robos así y uno en su mundo que no sabe la verdad pues se imagina algo cuatro veces más de qué manera yo hago que mi edificio no que sea seguro sino que parezca seguro porque en la medida que mi edificio parece seguro pues me da misma paz en la medida que mi edificio se siente seguro pues yo puedo dormir como que tranquilo y por eso yo pago entonces hago de mi edificio ok una estructura que tiene varios anillos para entrar y esos varios anillos es lo que me dan paz lo que pasaba antes es que entrábamos al edificio con una puerta y ya estábamos dentro sin embargo aquí vamos a tener una primera puerta una segunda puerta una tercera puerta y después entramos cuando yo puedo comunicar eso pues hay muchos nichos de mercado principalmente los que tienen más edad que van a pagar mucho por eso van a pagar mucho porque ese es un límite físico pero también hay un límite psicológico si mi edificio está totalmente equipado con el sistema de seguridad de cámara si tengo sensores en las puertas en la ventana si tengo contratada una empresa que me da vigilancia si tengo un sistema de aislamiento si tengo un sistema acústico si tengo una tercera salida de escape de edificio si está reforzado contra huracanes si contra terremotos si tengo realmente un nivel alto de seguridad pues lógicamente entonces me doy cuenta que yo a mi edificio que me goto 10 pesos le estoy agregando un peso y medio más y tengo eso y la gente está dispuesta a pagar más porque el problema de ellos nunca fue el tamaño del edificio nunca fue el oro que tengan los pisos o el oro o los diamantes que tengan los baños fue la seguridad no hago nada con entregar diamantes con entregar oro con entregar tamaño de apartamento si ellos lo que estamos con seguridad no estamos ofreciendo otra cosa entonces tengo que entender con claridad que dé valor para ellos quizás yo siempre me siento seguro quizás yo nunca he tenido una liti o nunca me ha pasado nada pero a esa que le pasó algo a esa que tuvo un accidente un día y se topó la vida le permitió pues estaba lavando mucho la seguridad tanto para ellos como para su viejo entonces yo en mi edificio tengo que proyectar la seguridad y proyectar a través de una fachada moderna y quizás también un concepto abierto muchas veces ustedes ven que hacemos un concepto abierto que tenemos muchos gritales si tenemos muchos gritales si son espacios abiertos pero tenemos chutes entre vigas yo me voy a cortar le doy un botón y bajan los chutes y ya está el edificio totalmente aislado porque no es que sea seguro es que también tiene que parecer seguro hay otras cosas también que yo he hablado en algunos videos que lo que se llama es el concepto parásito muchos lo hemos visto cuando yo tomo una vaca o un toro nosotros vemos un pajarito que se pone arriba ese pajarito se está alimentando de la pulga que tiene la vaca del toro pero también la vaca y el toro se benefician entonces se da esta dualidad a través del concepto parásito si yo veo el tiburón que tiene un tiburón abajo se metió otro pecito que es la rémola que también se va alimentando de esas cosas que vota el tiburón entonces también se da el concepto parásito así mismo si lo llevamos la rentabilidad nos pasa a nosotros yo he hablado en dos casos principalmente por ejemplo primer caso muy común cuando yo tengo en mi zona una universidad cuando yo sé que van a ser una universidad cerca entonces yo tengo un nicho de mercado que está muy latente que son el tema de los estudiantes y para los estudiantes hago mi edificación los estudiantes sabemos que se van a las ocho de la mañana y entran a las ocho de la noche no necesitan mucho espacio lo que necesitan está cerca de la universidad entonces ¿qué hago? hago en mi terreno que quizá me pueden caber ocho diez apartamentos grandes pues no hago diez apartamentos grandes sino que hago veinte chiquitos le bajo el costo a la unidad para que ellos puedan tener accesibilidad y los padres ojo y los padres pues pagan porque el hijo esté cerca porque puedas realmente resolver porque le dan más tranquilidad a que tengan que montarse en un transporte y durar media hora o una hora para llegar entonces mi nicho de mercado yo entendiendo el tema universidad hago un producto como que para ellos y parte de las cosas que van a valorar los estudiantes es que aparte de que está cerca el apartamento también está amueblado aparte de que está cerca ya tienen todos los servicios unidos el gas el internet la data la seguridad y las cámaras aparte de que está cerca ese edificio también en cierto momento cuando llueve me da un tema de transporte entonces no solamente estoy resolviendo en esa edificación el tema del apartamento del techo que no se mueven que duerman tranquilo no no sino todas esas aristas que son muy relevantes muchas veces todo lo que hemos visto y lo hablé hace poquito también hay algo que se da en el tiempo la renta es lo que podamos sacar hoy lo que podamos sacar mañana lo que podamos sacar como que en 40 años pero me doy cuenta que las ciudades los pueblos la zona van cambiando van creciendo y lo que comenzó hoy como residencial quizás esa calle de mi pueblo se convierte en muy comercial entonces de que manera esa edificación que voy a hacer como ya al agua a través del concepto mimesis que lo apliqué en el video anterior y la mimesis es que hago un edificio de apartamento en donde una edificación en donde no todos los muros de ese diseño aguantan peso antes se entendía que todos los muros de los apartamentos como que aguantaban peso antes se entendía como que todo tenía una responsabilidad estructural y como que no es así van a haber paredes van a haber muros que si van a tener una responsabilidad estructural por eso hay una composición de hormigón armado de sistema natural de brodo y cemento pero que hay otras que simplemente van a fungir como división yo le disponía el ejemplo del vidrio si yo quito ese vidrio esto no se va a caer o sea que yo puedo en cierto momento agrandar el apartamento o subdividirlo según el mercado y lo que me estoy dando cuenta lo que voy con esto es que eso que yo comenzó una vez como un apartamento de renta para familia mañana saco la familia lo redivido y lo convierto en una farmacia porque si el apartamento me daba 15 la farmacia quizás me daba 40 y lo que me estoy dando a la farmacia porque ya la zona se llenó de personas pero en ese radio de 5 kilómetros no hay farmacia entonces ¿de qué manera yo me aprovecho de esto? y eso se trata de la mimesis la mimesis la ven en el pulpo y la ven en el lagarto yo decía en el video pasado si yo cojo un lagarto que es blanco lo pongo aquí pues se va a poner azul porque él se va a adaptar se va a igualar a la necesidad de ese entorno para poder sobrevivir y en la medida de que en nuestro edificio se pueda esa mutación se pueda ir adaptando al color de la zona a la necesidad de la zona pues siempre vamos a sacar más de la renta porque nada es estático entonces la mimesis es un elemento que nos va a ayudar también el tiempo pero lo tenemos que pensar desde el primer día o sea lo tenemos que pensar desde el primer día ya yo sé que va a cambiar el efecto lo voy cambiando ya sea uniéndolo en los lados o hacia arriba o hacia abajo pero va a cambiar me preparo para eso y así hago un diseño y apartamento para sentar con el concepto mimesis lo más normal y lo más humano es que uno tenga este proyecto en la cabeza pero no tenga la forma de cómo hacerlo Calderón yo no tengo todo el dinero tengo una parte y qué hago como no tengo el dinero lo que pienso es no hacer nada y ese dinero que tenía lo voy gastando en otras cosas sin embargo hay un concepto que se llama el concepto fast track lo he mencionado anteriormente cuál es el concepto fast track cómo yo hago que ese edificio de apartamento vaya creciendo junto conmigo porque es verdad que no tengo el 100% pero quizás tengo el 40% entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir esos 4 pisos del edificio supongamos que son 4 apartamentos vamos a construir 4 pisos uno encima de otro pero por dentro solamente vamos a desarrollar uno y los otros 3 por dentro no van a tener piso no van a tener pañete no van a tener pintado el techo no van a tener electricidad no van a tener cocina no van a tener baño no van a tener carpintería sino que sencillamente con el presupuesto que tengo ojo me preocupo de terminar el edificio por fuera la persona que pasa y ven el edificio dicen oh pero mira un edificio nuevo ya está hecho en su mente el mercado piensa que todos los apartamentos por dentro están como que listos que todos los apartamentos están listos para entregar sin embargo no es así entran a la escalera a ver los apartamentos y como nada más tenemos activado el piso 1 ellos suben para arriba y ven por fuera la escalera todo pintado pero no pueden entrar al apartamento aquí tienen la llave calderón entonces en su mente siguen pensando que están listos por dentro pero no es así sin embargo al ellos pensar que el edificio está dentro terminado que van a hacer yo quiero uno y ahí yo alquilo abajo el que si estaba listo porque dijimos que de los cuatro vamos a poner el primer nivel y lo vamos a terminar a ese si primer nivel le vamos a poner el tema de la de los pisos de la cocina los baños a funcionar nuevo listo para entregar y ese lo rentamos es una opción o también podemos rentar en el cuarto nivel y le damos también para que vaya usando el roof y en el roof le ponemos un jacuzzi dando una terraza un minival otras amenidades pero lo que hice fue que del 100% que me cotaba el edificio solamente lo construí por fuera para que se vea una miopía de valor lo que hablaba ahorita parezca que está terminado entonces rento arriba con el dinero con el dinero que me da ese penthouse con el dinero que me genera ese dinero tengo que tener muchísima disciplina y no comérmelo muchísima disciplina y aguantarme y con ese dinero para poder entonces inyectarle capital abajo y con esa rentabilidad que viene de ellos no de mi bolsillo pues al apartamento de abajo le hago los pisos le hago la pintura le hago la cocina le hago la ventana la puerta lo activo y lo entrego ahora tengo capital del penthouse y del tercer piso y con esos dos elementos con esa renta pues más rápido voy a encontrar para el segundo piso y vuelvo en el segundo piso le hago lo mismo y vuelvo y lo activo y vuelvo y ya tengo tres apartamentos rentados que están saliendo del dinero de ellos no mío y así completé mi edificio y lo que pasó fue que yo sembré la semillita y nació la mata y con los mismos frutos lo fui llevando y lo fui ese sistema para atrás pero si yo solamente tengo un mango y tengo hambre y me lo como pues se acabó la fiesta ¿qué tengo que hacer? tener el mango aguantarme el hambre sembrarlo y de los frutos yo como y eso se trata el fast track es comenzar como que por etapa que la casa vaya creciendo el apartamento vaya creciendo conmigo eso mismo va para el tema de la casa ah Calderón yo siempre he soñado con tener una casa de cinco habitaciones pero además tengo el 40% del presupuesto pues entonces hacemos un diseño de la casa completa con cinco habitaciones con piscinas con doble altura con centro abierto con una isla en la cocina con todo pero no lo hago todo construyo una parte y ya sé que dentro de un tiempo unos años perdón ya sé que dentro de un tiempo unos años ya tengo el espacio definido dibujado para yo poder hacer eso que quiero hacer y lo completo pero todo comenzó así porque lo planifiqué hice un diseño ejecutivo para llevar lo que por etapa ese es el concepto para atrás que también nos va a ayudar a despegar siguiente concepto miren lo muy importante ya sea esto es un resumen de un resumen de una asesoría para que tengan una idea pero lo muy importante con esto es que independientemente del nicho de mercado que nos estemos alineando independientemente del nicho de mercado que estemos atacando todos deben de tener una coherencia a nivel legal en ese terreno y con ese proyecto que yo quiero hacer que me permite a mí el ayuntamiento porque las reglas de ayuntamiento del estado que son para Punta Cana son diferentes a las de Santo Domingo o diferentes a la de Barahona o diferentes a la de Cortuí o diferentes a las que están en Nicaragua en Panamá en Costa Rica en Puerto Rico todos son diferentes entonces de qué manera eso que yo quiero hacer en Perú pues me da el espacio cuántos pisos me permite el ayuntamiento cuál es el metaje mínimo que me van a permitir por habitación cuáles son esos linderos cuál es la ley de condominio qué me están exigiendo qué tiempo tengo que comenzar a construir ok cuáles son los nichos de mercado cuál es el tipo de determinación entonces yo voy alineando ok lo que es el nicho de mercado con lo que permite ayuntamiento la ley la ley de condominio ok eso es un punto siguiente punto es muy importante saber el concepto del banco yo lo he mencionado en otro video pero fíjense vamos a entender cómo piensa el banco conceptualmente el banco como que necesita entregar el dinero necesita poner el circulante en los proyectos porque si no lo coloca pues ellos no van a generar utilidad ellos pagan promoción mucha publicidad para poder convencernos nosotros de que vayamos a la institución a pedir prestado porque necesitan entregar dinero pero ellos siempre van a buscar la manera de darnos el dinero pero a la misma vez van a tratar de que ese dinero vuelva como que con interés que vuelva con interés de sus con el interés de sus clientes entonces antes de yo ir al banco lo primero que tengo que presentar una sugerencia es como yo le bajo el muro de incertidumbre al banco como yo antes de pedir un número comienzo a mostrarles mis garantías que soy dueño de un terreno que también tengo una casa que tengo un trabajo en Estados Unidos que tengo un trabajo en Europa que tengo una cuenta de banco como elemento en donde ellos le bajan el miedo en la medida que yo bajo el miedo pues puedo comenzar hacer una pequeña operación en el banco y lo que quiero es que el banco me dé un pequeño pues yo soy un edificio porque cuando se dé la comunión cuando yo vean que yo sí respondí que se hizo el edificio que fue negocio y pues entonces para el segundo edificio me va a apretar más pero tengo que comenzar como que con algo pequeño algo que realmente le baje la incertidumbre ok y de esa manera pues comenzamos una generación y si en el pequeño edificio me fue bien que va a pasar en el segundo pues también entonces vamos aprendiendo de eso es muy importante también saber con el tema de los bancos que no obligatoriamente tengo que pedir el financiamiento en la misma entidad si yo sé que aquí los bancos nacionales tienen una tasa de interés más alta y yo que vivo en Alemania yo que vivo en Estados Unidos yo que vivo en Europa sé que en Estados Unidos quizá me pueden prestar a un 2% a un 3% un 4% pues yo veo cuánto me pueden prestar a nivel de allá en Estados Unidos por mi historial porque tengo 30 años trabajando 25, 10% cuánto me pueden prestar y cojo parte del dinero del 100% allá porque allá el porcentaje es más bajito lo que estoy bajando es el costo financiero del dinero ya cuando ya el Banco de América me dice no me puedo prestar más Calderón ya tú ya usted llega hasta ahí pues entonces lo otro que me falte lo busco entonces en el Banco Criollo y ya voy pagando el Banco Criollo un porciento más alto pero no tengo que coger el total del dinero ojo con eso muchos tenemos esa posibilidad de pedir por Estados Unidos entonces tenemos que agotarse que estén más financieros y de último pues yo veo mi dinero entonces tengo tres elementos que me van a ayudar a financiar el cuarto elemento que me van a ayudar a financiar aparte del Banco de Estados Unidos el Banco aquí o en Nicaragua en Costa Rica el capital que tenemos es la preventa de qué manera yo puedo catar capital de esos futuros inquilinos que me quieren comprar de qué manera yo puedo pedirle un 5% un 10% para que yo compre en el plano para yo tener utilidad y con esa utilidad pues entonces es financiar el edificio siempre van a haber varias formas de cómo llevar el proyecto hacia adelante lo importante es que antes de tomar las decisiones pues las podamos escrutar y tener mucha información también ok y estos son conceptos que parecen muy difícil pero son cosas muy sencillas poco a poco la vamos a ir viendo entonces ya cuando yo tengo el tema financiero resuelto de qué manera antes de gastar yo puedo prospectar aquí ponganme muchísima atención que es muy importante lo que han llegado a este punto del video se lo agradezco porque realmente muestran el interés pero aquí aquí voy a hablar de la clave por ejemplo qué pasaba antes o qué perdíamos dinero antes o sea qué era ah hacíamos un edificio lo desarrollábamos con un concepto nosotros pensábamos que iba a funcionar y de repente teníamos sorpresa tomamos la decisión de hacer ese edificio por cosas que yo pensaba que podrían ser no por estadística del mercado no porque hicimos una radiografía del terreno sino porque a mí me dijeron que puede ser apartamento de 3 o de 4 y no funcionaba sin embargo la nueva forma de hacer los proyectos buscando rentabilidad es que antes de gastar un blog antes de gastar un presupuesto yo ese edificio lo voy a hacer mi proyecto ejecutivo voy a hacer todo el tema legal en el ayuntamiento y en los bancos y lo voy a vender lo voy a vender en plano lo voy a vender entonces la gente viendo lo que van a recibir los clientes viendo el proyecto que tenemos pues si levantan la mano y si miran un avance de un 5 un 10% y lo que estoy asegurando el cliente antes de gastar es como si vendiéramos antes de ponernos riesgos entonces esto lo que va a hacer para nosotros es que va a bajar a bajar el riesgo en la medida que bajemos todos los riesgos porque tal edificio entero vendido y no hemos gastado un blog pues lógicamente podemos estar ya tranquilos no vamos a tener sorpresa porque ya tenemos el capital y los clientes amarrados no como pasaba antes que arrancábamos a hacer el edificio para después para ver si se vendían o arrancábamos a hacer el edificio para ver si se rentaban no, tenemos que prospectar no todos los clientes tienen las mismas necesidades no todos los clientes quieren entregar el mismo valor yo no puedo rentar a los primeros 5 que se me paga en la fuente del edificio porque estoy perdiendo normalmente lo que pasaba antes que le estábamos rentando al cliente equivocado como así Cardellón al cliente equivocado voy a poner un ejemplo yo hablo mucho en todos los videos si yo le pregunto a cualquiera de ustedes digamos un artista que le guste muchos me van a decir no, yo me gusta Romeo por ejemplo si a muchas de ustedes les gusta Romeo hay muchas que me van a decir Cardellón yo por un concierto en Romeo en el Madison yo pago full price 2 mil dólares la taquilla y yo quiero estar ahí adelante porque yo soy un fan pero van a haber muchas que no van a pagar los 2 mil dólares que van a pagar quizás 50 o ni siquiera van porque no son tan fan y si yo le regalo esa taquilla a un chino que no habla ni siquiera de español ni obligado va a ir o sea que vamos a tener siempre en el amperaje de los clientes gente que van a pagar 2 mil dólares porque son muy fan y otro que no van a pagar cero el problema es que cuando yo hago el edificio y se lo quiero rentar se lo estoy rentando a los chinos que pagan cero los que tienen poco valor un ejemplo en vez de a los fans de que manera en ese proceso de construcción yo voy prospectando dándome cuenta quienes son los que tienen más temperatura para rentar para comprar y lo que no y con eso negocio y con eso converso y con eso hablo y todo lo que no tienen temperatura lo pasa a un lado entonces voy encontrando que para mi quizás yo comencé y le puse un precio al apartamento yo pienso que se puede alquilar 20 mil pesos pero hay otro que viendo como se desarrolló el edificio viendo todo el valor que le entregamos viendo todas las cosas que pensamos en ello yo no pago 20 mil yo pago 40 y ahí alquilo entonces lo que estoy descubriendo que tan diamante es mi propuesta que tanto se enlaza ello que tanto pude resolver que tanto pude entender la sensibilidad de ese mercado que quizás hoy no ha sido atendido entonces este es el mensaje de estos proyectos antes no se pensaba así hoy la demografía ha cambiado como que mucho y mientras hace 40 años los apartamentos se buscaban casas grandes porque eran familias grandes de 1, 2, 3, 4, 10 muchachos hoy 2021 no mamá, papá, un hijo quizás dos entonces quizás vaya bajando y ahí es que nosotros debemos encontrar el valor las realidades son diferentes en el tiempo la realidad la realidad que tiene hoy un pueblo no es la que tiene el otro la realidad que tiene hoy la ciudad no es la que tiene entonces nosotros entendiendo la realidad escrutando el dinero lo tenemos que gastar en esa parte que es la fundamental la parte intelectual la parte de estudio de mercado la parte que nos baje la incertidumbre porque estamos buscando rentabilidad ya si el tema fuera para una casa campestre voy a hablar un video de eso ya mañana o próximamente o para un tema de otro vivir son otras cosas ya hay mercado no es el mercado sino el mercado somos nosotros mismos o ustedes como su familia como ustedes viven la casa como pasa la vida que cultura tienen entonces ahí ya vamos a hablar de otras cosas pero aquí lo fundamental es eso ok nunca se trató de hacer edificios caros todos los edificios tienen la misma materia prima tienen hormigón tienen madera tienen cristal tienen puertas lo que se trató de cómo yo puedo esos recursos que se llaman materiales o esos recursos que se llaman maniobras o esos recursos que se llaman dinero organizarlo distribuirlo diseñarlo en un proyecto que mezcle todas esas ingenierías que pueda convivir como resultado se adapte a ello es como la ropa ¿qué pasaba con la ropa antes? si aquí atrás me presentan un cliente me dice yo quiero que ese cliente que está sentado ahí que no lo estoy viendo que le haga una camisa yo no sé si el que está sentado ahí es gordo o flaco no sé si es alto o bajito no sé si es joven o viejo no sé entonces ¿qué voy a hacer? si no lo veo voy a hacer una bata porque la bata es la única cosa que se le adapta a todo pero cuando él ve la bata o ella ve la bata dice no pero aquí no se me ajusta a mí y no quiere pagar sin embargo si yo me volteo y me doy cuenta que lo que hay es una muchacha y que quizás la muchacha es flaca porque yo hago un vestido que se adapte a la figura de ella y lógicamente ella se va a sentir demasiado identificada y va a pagar más entendiendo la necesidad del cliente yo puedo entregar valor este es el siguiente punto y ya cuando termino miren otra de las cosas que le va a ayudar que salga como que más barato es el concepto de la chef yo una forma de explicarlo si ustedes hoy estamos en Estados Unidos estamos en España estamos en Nicaragua estamos en Panamá en Dominicana donde estemos y me dicen Calderón vamos a comer una pasta y vamos a un restaurante a comer una pasta entramos en el restaurante italiano y pagamos una pasta cara y pagamos por esa pasta 50 dólares pagamos por esa pasta 100 dólares estamos conscientes ustedes y yo de que si hubiéramos ido al supermercado si hubiéramos comprado los materiales y si hubiéramos nosotros bajado a cocinar a fregar a hacer la pasta y a perder todo ese tiempo no hubiera salido mucho más barato pero estamos comprando la comodidad estamos pagando en los restaurantes que estamos en una mesa bonita con el acondicionado con un vino con un servicio no tenemos que cocinar no tenemos que fregar no tenemos ni siquiera que esperar entonces lo que estamos pagando el restaurante no es la pasta sino la comodidad ahora en muchas veces estos casos también pasa en la construcción nosotros en la construcción tenemos siempre dos opciones o la cocinamos nosotros o la mandamos a cocinar a veces nuestra vida el tiempo nuestras circunstancias no tenemos tiempo para irnos a meter en una construcción para irnos realmente a lo dar a pelear con el de la máquina a pelear con el de los materiales a pelear con los obreros a administrar a la gente a buscar no nos da el tiempo porque no nos da entonces si nosotros las actividades de negocio que tenemos nos dan más dinero que lo que nos puede dar entonces le dedicamos a otras cosas y mandamos a una empresa a que nos entregue todo mandamos a un arquitecto que nos haga el edificio y nos entregue el edificio hecho, funcionado rentado ya listo pero estamos conscientes de que si lo hacemos así nos tiene que salir un poco más caro como nos sale una comida en un restaurante cuando vamos ahora si tenemos poco dinero el calderón tengo poco pues también hay formas de que nosotros podamos tener las recetas de que ese chef nos pueda acompañar en el proceso y nosotros mismos compramos los materiales nosotros mismos compramos fregamos y cocinamos y hacemos el plato así mismo pasa en la construcción hay formas de que podamos nosotros sencillamente contratar esa parte del proyecto ejecutivo del diseño y que el arquitecto nos vaya visitando de vez en cuando que vaya viendo que se involucre con nosotros que participe en la otra pero nosotros mismos ustedes mismos compran el material ustedes mismos buscan el personal ustedes mismos se meten se enlodan se ensucian pasan la palanca y tiene que salir de más barato porque cuando yo compro 10 millones de pesos cuando compro 20 millones de pesos en una obra en mi obra con mi dinero como le dije al principio todos se van a matar para que esa cuenta vaya un suplidor 1 en fetería 1, 2, 3 pero si la compro yo como cliente en vez de eso ir para la empresa va para el cliente pero a veces no tenemos tiempo o el manejo no tenemos tiempo para hacer la tarea porque un trabajo va arduo este es mi consejo entonces todas estas cosas es una pequeña síntesis que le va a ayudar a poder lograr que al final que podamos volver al país tranquilo a que podamos invertir en nuestra tierrita a que podamos hacer nuestro plan antes no teníamos mucha información y uno está loco en Suiza viendo este video estamos ahora en España viendo este video estamos en Canadá viendo este video y queremos volver ya a Cautarric ya estamos cansados de trabajar tenemos 20 años en Nueva York no queremos frío y estas son cosas que nos pueden ayudar a poder una rentabilidad ese edificio que va a durar 100, 120 años algún día todos nos vamos a morir pues pasan nuestros hijos porque la renta es como que infinita lo que es importante que al principio es que no importa que duermen un mes más un mes menos es como que quede bien es como que realmente lo que hicimos pues sí dio fruto y siempre logramos mirando el objetivo si tengo el objetivo de rentabilidad cualquier decisión que yo tome cualquier dilema que tenga que me es más conveniente como yo puedo aprovechar mejor el terreno que tengo como yo puedo saber cuánto metraje tiene que peso me va a costar como me puedo financiar como me puedo apalancar tengo que hacer apartamento o puedo hacer locales comerciales o puedo hacer mixto o puedo hacer un edificio de parqueo o puedo sencillamente hacer una piscina y rentarla de que manera yo puedo lograr tener rentabilidad para yo volver para mi vida y los últimos años que me quedan los 30 años pues vivirlo en paz con mi gente o cómo puedo llevar a mi mamá también al país entonces esto es muy importante que lo tome en consideración realmente le doy muchas muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video se lo agradezco y también le voy a hacer algo importante una nota miren a veces uno tiene un familiar un primo o un hermano o alguien que está pasando por esta situación si ustedes lo ven bien yo le pido que por favor se lo compartan porque quizá ellos a través de este video lo pueden encontrar el mejor camino yo soy el arquitecto Calderón el diseño y conducción me pueden escribir su comentario ahora de youtube y también pueden escribir a tu whatsapp y también pueden escribir